Soy Gina Aristizábal y soy la chica Q de esta semana Me defino como una persona sencilla, amorosa y muy tierna Quiero ser chica Q porque esto me abre muchas puertas y desde que tengo uso de razón Me encanta el maquillaje, la fotografía, las pasarelas, me encanta modelar ¡Suscríbete al canal!